mordé el sacate, mordélo eso va, va murido que huele, bo a que? es medicinal y la semilla, para que ocupa? no la semilla, todo se ocupa machacado y haciendo el salmario la bolada, o esto, eba y es para dolor de estómago es para botar en pacho ahorita vamos a hacer cafecito señores, porque ya vamos para casita, íbamos en el puente vamos a ver que tan cierto será que van a hacer el café y los platos, dijo Wendy a ver si hay, porque yo no los vi en aumento, que dijo ahí dice que tiene platanito y vamos a hacer yo, no, yo no tengo yo vi a ver, dijo aquel ajá hoy todo, no he notado usted que todito se ha abundado la cosecha si, yo estaba viendo yo que hasta los mangos, todos los limones ajá, es por temporada allá afuera allá afuera bueno, y por aquí va la la Juliana que está también la niña Juliana hola 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 con permiso bueno, gracias muy amable por ahí por ahí aquí estamos en la casa de mamá chica barriendo ahí está la mamá chica barriendo y este mami puso barriendo la cocina de mi mamá aquí le han ido a visitar mi mamá chica mucho va huyendo mira Jessica anda chica anda chica anda chica anda chica anda chica ella me está diciendo que el día me estaba diciendo usted yo como ella no me encurta en los videos venganse bonita la camisa la camisa que es muy chica es que a ella no le gusta es que el hombre la humildad es lo que vale mamita cabal pero bien a ella no le gusta le gusta una graciada como andaba haciendo su oficio como andaba haciendo su oficio como son aquí en la cocina pasa mira pues Jessica bastante gran carga llevan tiene bastante el perlito y ahí van unos que otros miren unos chiquitillos miren como son las cosas aquí en el campo siembra un palito de limón y ahí tiene va me dice uno de estados allá de estados unidos me dice que quiere quiere tener una salvadoreña pero o sea porque le gustan las salvadoreñas quiere tener unas salvadoreñas pero porque son bien humildes bien humildes y la verdad nosotros nosotros aquí las salvadoreñas nos conformamos con todo somos no todas Jessica voy a hablar porque fíjate que permitime con todo el respeto del mundo que ustedes se merecen yo sé que no todas las mujeres son iguales así como nosotros los hombres va porque obviamente hay mujeres interesadas hay mujeres interesadas al pisto que solo al pisto le tiran y va y hay que hablar lo que es la neta va pero hay mujeres también humildes y que que con solo una media cosa que uno le regale pues ya ellas se sienten bien contentas ajá ajá porque hay que hablar lo que es fíjate que nosotros nos hemos acostumbrado a mi mami nos ha por eso nos hemos sufrido ajá nos ha acostumbrado a todo pues que seamos este que que si frijolitos con quesito hay y tortillitas guerrera dice mamá chica nosotros hasta con pura salita hemos comido así ajá te voy a comer bueno porque el estómago si estás comiendo bueno lo estás acostumbrando a comer cosas buenas y así pues y después si algún día no tienes el estómago te va a quedar acostumbrado a comer por eso los frijolitos mire para acá mamá chica esta es la cocina mamá chica mire mamá chica una cocina humilde pero como le dicen a fuego no se como le dicen a leña a leña a leña con leñita acostumbrado a mi chica yo también eso me gusta como así estoy acostumbrado ajá me gusta cocinar con leña siento que las cosas quedan más buenas más buenas ajá si no hay juego en la casa es como no hay mujer no hay mujer o o hay algún enfermo hay tristeza le da tristeza le da tristeza así que la niña 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 Wendy le da tristeza a no ver el juego ahí la vamos a hacer la fogata para hacer el café ya sobre el cafecito ahí hay plátano para friar plátano de repente estaba platicando con los nietos quemando basura quemando basura quemando basura porque ella quiere llover y entonces el revés se pega a la basura si va así es la cosa si lo que hace ella abrir un hoyo bien la entierra la quema la quema y después la entierra pero hay personas que la van a tirar así y así es mala onda que la vayan a tirar mejor quemarla va Jessica si porque lo quemado te sirve para para bonos ajá así es la cosa señores entonces vamos a tratar la manera de prender el fuego acá Jessica lo está haciendo este esperamos pues que que funcione creo que sí pero Jessica no hay que perder las esperanzas las esperanzas las últimas que se pierden que claro pues y vamos a hacer cafecito aquí está la ollita mire ven señores para hacer ya lo que es el cafecito por allá viene Wendy que ya creo que va a freír los platanitos también va ahí está Wendy con los aquí están los platanos un poquito son pero no está bien algo ya hay más adentro ajá ah pues ahí hay más y vamos a ir a conseguir muy chiquita la que vi pero y quiero que lo pones del café o vamos a hacer los platos y un poco cafecito primero Bacho mmmm si después eso los platos no los ratos no los ratos no los ratos así es la cosa bueno ahí está ya ni le han soplado ni agarro Wendy ya lo está metiendo ya esta zona apresurada le gusta ligero ligerito le gustan las cosas ya estaba diciendo es cierto que que hacía fuego con leña está más ligero las cosas que de gas si y la gas y te queda una comida con sabor natural natural mil veces es mejor la comida con leñita seca va aquí es no es digamos no es admirable ver esto siempre no aquí ya es tradición que de tortillas es que de tortillas las piezas las piezas la pieza es bueno estrenas ahí le estrenan las dientes mija en los que nos da eso es lo mas rico de la tortilla en la que queda dulce con sal con salita y todo Cuando hay hambre, come todo De todo, y Wendy come de todo